La estatal petrolera Ecopetrol ha respondido a través de la oficina de prensa sobre las protestas llevadas a cabo por un grupo de conductores de volquetas asociados en una cooperativa local, reclamando la participación a una empresa contratista de la refinería encargada de transportar con camiones especializados y certificados de lodos de tanques que son tratados en Barranquilla. Ante esto, respondió que la empresa contratista se comprometió con los miembros de la cooperativa a revisar si su equipo automotor cumple con los requisitos exigidos por las autoridades colombianas para el transporte y manejo de este tipo de residuos. Asimismo, anunció que la empresa contratista está cumpliendo con sus obligaciones contractuales y autónoma en sus decisiones administrativas.